de la selección sub-17, ya en el programa de ayer repasábamos que estaban participando en esta triangular de preparación donde se invitó a la selección hondureña y a la selección costarricense, hoy también hubo partido para cerrar esos cuatro que tenían de preparación contra la selección de Costa Rica y la selección sub-17 nacional pudo ganar este último encuentro, tres por dos, después de que se le habían trabado un poco las carretas al equipo de Marvin Cabrera, sin embargo, recordemos lo que dijimos ayer también, partidos de fogueo que le caen bien a estos muchachos de cara ya a ese premundial que ya tenemos como sede en el mes de febrero, repasábamos que habían jugado con Costa Rica ya el primer partido, esas son imágenes de ese partido donde se perdió uno por cero, pero hoy se ganó tres por dos y contra los hondureños, recordemos que también había tenido una pérdida y un empate, así que compañeros, creo que lo más rescatable y la conclusión hacia esto es que se está trabajando, no se ha parado de trabajar, microciclos, preparación de cara a ese premundial que es el gran objetivo. Esto es excelente, perdón, esto es excelente, Mauricio, por el tema de darle seguimiento y una buena preparación a cada categoría de nuestra selección, de las diferentes categorías que hay, más allá de los resultados y todo esto, creo que es una madurez para cada niño, para cada categoría y poder llegar de la mejor manera a las instancias después que nos vienen que van a ser totalmente ya la competición ya real, así que bien por este tipo de encuentros, de triangulares, de preparación para estos chicos. Y sobre todo que se está midiendo la selección guatemalteca a rivales directos del premundial, hay que tomar en consideración eso, ya está confirmado el premundial que va a ser en Guatemala el próximo año, pero entonces estos rivales, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Belice, van a ser rivales directos para la selección guatemalteca, más allá de que obviamente va a estar la posibilidad de un México, de un Estados Unidos, Canadá y demás, pero el tener estos fogueos internacionales para ti. Ya se van conociendo más. Claro, lo que comentaban ustedes, temas de viajes, el estar con los compañeros, la convivencia. Esas experiencias que da el fútbol le van dando esa madurez a los jugadores y qué mejor que hacerlo desde estas edades, ayer aquí el profesor Jair García, técnico de la selección nacional sub-15, comentaba que está teniendo chicos 10, 11, 12 años que los está tratando de integrar desde ya a procesos para que cuando les toque la competencia sub-15 o sub-17 ya no sea algo totalmente desconocido. Qué lindo. Sí, excelente y aquí le vamos a seguir la pista a las selecciones nacionales, a esta que lleva ya el proceso hacia el premundial sin duda y ahora...